En el rincón de ATE, justamente de la Junta Interna, y hay una situación muy particular aquí en el CPA. ¿Podrías contarnos un poco cuál es la historia y qué está ocurriendo en este momento? Sí. Este es un centro de adicciones que se creó en el año 95, posteriormente un acuerdo del Cedronar y la Municipalidad de General Sarmiento para que aquí funcionara un centro asistencial y preventivo en adicciones. Se dio una donación, un subsidio, a condición de que lo supervisara el mismo Cedronar. Pasó a intervenir la SADA, Subsecretaría de Atención de las Adicciones de Provincia, y empezó a funcionar el centro y posteriormente el Hospital de Día. El dominio de la propiedad quedó a resguardo de la Municipalidad de General Sarmiento y cuando se dividieron los partidos quedó a resguardo de la Municipalidad de Malvinas Argentinas. Hubo un convenio que se firmó que tuvo duración de 5 años y no se volvió a renovar. Esto fue una negligencia, tanto de la Subsecretaría de Adicciones como del municipio en aquel entonces Malvinas Argentinas. Se cumplieron normalmente las actividades acá hasta el año 2014, en que alguien tomando la representación o aduciendo la representación de la Municipalidad de Malvinas Argentina, ocupó la mitad del predio y empezó a entorpecer las actividades del mismo, aduciendo que esto les pertenecía. Al día de hoy estamos en esta situación, queremos entrar a nuestro lugar de trabajo para cumplir con nuestras actividades y no las podemos realizar. Y ahora particularmente, ¿qué ha ocurrido en el día de la fecha? En el día de la fecha queríamos entrar al centro para hacer nuestras actividades normales y el señor flanqueó la puerta con un candado y con gente que tiene un chaleco que dice seguridad y sin explicaciones no nos permite entrar. Ya el año pasado habían tenido incidentes sobre la misma situación. Sí, el señor se introdujo en el predio, cambió la cerradura del quincho y dijo que esto era un lugar que le pertenecía a la Municipalidad y que iba a funcionar un centro coordinado por él. No conocemos la profesión, no conocemos el plan y no conocemos el proyecto del cual funcionaría en este lugar. El cartel dice Centro Municipal de Adicciones. Sí, porque el señor sacó el cartel que nos pertenecía a nosotros que es CPA, Centro Preventivo Asistencial de las Adicciones. ¿Qué servicio venía brindando el CPA? Bueno, el CPA tiene tratamientos individuales, grupales, tratamientos de orientación, tratamientos con los familiares y con la posibilidad a futuro de reabrir, porque lo da el lugar, una casa de día. Muchísimas gracias. No, por favor. Gracias. 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 Gracias.